Y con ustedes el grupo Tierra del Sol 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 Tacuaconi, bicuí, xiu, tacuaconi, bicicuí, xiu, zénu, bicuí, xiu, bicuí, bicuí, bicuí Para toda la familia López, familia Díaz, en las miras, velas Música Viziquí, xiu, xí, 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 xí Ta kua kuntabi o kotoño noi Mi tzikishay no hay oku Ta kua kuntabi o kaxi No kura sabi shi tónikun, shi tira sabi dató okun Divi gabi dató jirá, divi gabi shi akujirá Música Na to somibisha uñaló Música Indamiuk unibayu Música 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 Música